mañana es el 10 de mayo mañana es el 10 de mayo pero este vídeo no lo estoy dedicando a las madres van y metidas aquí también en este vídeo todas las madres del mundo este vídeo va dedicado para los huevones y para las huevonas por favor si no tienes que regalarle a tu mamá un perfume caro un par de zapatos un buen vestido algo que no tengas está bien no hay ningún problema se vale lo que yo te quiero decir en este vídeo que el regalo más grande que le puedes dar a tu mamá es que no le des congoja que no andes de borracho que no andes bebiendo que no andes chupando motas dándole congo a tu mamá que no llegues a los 45 días que tu mamá apretándose los dedos pensando dónde andas ese regalo le tienes que dar a tu madrecita hermosa santa preciosa primorosa la reina de de este mundo que es la madre de adora de vida que mejor aún mantenido o mantenida que estás en la casa de tu mamá nomás rascándote la ver y que no hace nadie que tu mamá anda trabajando para poderse dar de comer ya tiene más de 30 y tantos años más de 25 más de 40 y todavía sigue siendo el neno del nene de la casa salte a rentar vete a buscar un trabajo para que seas tú el que le traiga de comer a tu mamá o a tu papá ese regalo dale ese regalo dale no le andes quitando su pensión que le está dando el gobierno federal apenas vi al banco y le estaban pagando la pensión a los viejitos mira a ti así de mantenido de huevones de de flojo con los viejitos o las viejitas con andadera adentro del banco llevan la peleadera los viejitos con esos hijos de 70 cartillas copeteadas cayéndose de ñonga ya la visita hijo no me quites mi dinerito y ya el huevón espérate ahí atrás te la voy a guardar porque lo vas a perder que él lo vas a perder ya le estás quitando la pensión cita estás esperando que manden el dinero de eeuu los otros hijos los otros nietos la gente que realmente siquiera sus padres ya no matas mira hasta me voy a quitar los cuánto mandaron mamá cuánto te mandaron ahora no mamá quiere que le digas que te manden más porque cuando enjuerma quiere que le digas que te manden para que tengas otra tele más grande ya te ya está ya no 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 mamá a ti que te hacen caso dile que me manden unos tenis de tal número era mamá y a mi hijo porque ya están paridos o paridas dile que me manden una estable para mi hijo y también le dicen ay juan también y la madre por tal de complacer a huevón o a huevona hijo de mi corazón a los que están ahí en el norte manda por favor para que tu hijo para que mi hijo godofredo le pueda dar a su a su hijo mi nieto es el que me cuida es el que me está subiendo los pies es el que cuando estoy acostada en la marca le llega ahí abuelita le presto el pie le presto el pie abuelita saben por dónde metese por favor ya que no le des nada a tu mamá cuando menos no les quites